Música Es muy importante sobre todo trabajar la base a principio de año. Los primeros meses de campeonato hice mucho entreno, de mucha intensidad y al final he conseguido un buen nivel que ahora estoy manteniendo. La clave principal es una buena forma física, eliminar los excesos de todo tipo. Yo busco gimnasios donde puedo, en cada país al que voy. Ya tengo mi rutina hecha, después de cada gran premio sé lo que me toca entrenar y creo que esa rutina es lo que me hace ser constante y mantener esa forma física hasta final de año. Viajamos cada semana o cada 15 días y eso es evidente que los pilotos han de estar muy preparados en muchos aspectos. Físicamente en mi caso me encuentro bastante bien a medida que hay más carreras. Voy cogiendo de esa forma y me voy encontrando mejor, pero sí que anímicamente quizá me encuentro más cansado y ese cansancio general ya lo arrastras. Es evidente que conlleva un desgaste. Afecta en muchos aspectos, aspectos que muchas veces son alimentarios, otras veces son de salud mental y otras veces son de fatiga. El jet lag la verdad que yo lo sufro bastante y este año lo que he hecho ha sido quedarme los dos meses fuera de casa. No es fácil obviamente porque es complicado estar tanto tiempo fuera, pero también por un tema de temperaturas he preferido quedarme aquí y estar habituado a ese calor que tenemos en alguna carrera. Y este año, por suerte, no lo estoy sufriendo. En estos países hay que tener un periodo de adaptación, por eso llegamos mucho antes que cuando vamos a Europa. Es evidente que el piloto sufre el jet lag, pero es gente más joven y en principio se acoplan al jet lag. Es evidente que después, cuando salimos y sobre todo cuando empalmamos con otro país, eso se arrastra de alguna manera. El riesgo fundamental es lo que la deshacción, lo que le pasó a Jorge Martín. Mira a Martín, ¿eh? Está cansado, está cansado. Está reventado. Qué desgaste físico. El director médico del campeonato Ángel Charte ahí tratándole a Jorge que se estire. Yo creo que fue un fallo de nutrición. Fallé porque quizá tomé demasiadas sales por ser precavido, al final me hizo el efecto contrario. Pero sí, hay países donde no dejas de sudar todo el día, mucha humedad y tienes que estar continuamente bebiendo para prepararte ya desde el jueves para el domingo estar en buena forma. También después de la India he introducido el ir bebiendo en la moto. Tengo el camelback, que se llama, y voy bebiendo para no llegar a ese punto de deshidratación. De jueves en mundial o no, el esfuerzo físico que haces es el mismo porque tienes que ir en la moto igual y tienes que hacer el mismo esfuerzo. Sí que a nivel mental es más difícil, porque tienes que estar mucho más concentrado, no puedes hacer fallos, tienes que intentar hacer todo bien para no fallar ni perder puntos. Y yo creo que eso es mucho más complicado que a nivel físico. Aquí no hay ningún piloto que no regule su salud mental. Todos tienen sus formas, sus hábitos y su manera de autocontrol. Su soledad a veces es importante y ellos la mantienen. Siempre he viajado solo, entonces estoy bien acostumbrado a intentar manejar las sensaciones que tengo o los pensamientos de la mejor forma que puedo, pero solo, sobre todo solo. Y yo creo que a nivel mental soy bastante fuerte, no le doy muchas vueltas a las cosas. Cuando las cosas salen mal me pongo ya a pensar en lo siguiente y creo que eso es un poco mi método. Yo creo que cada piloto tiene su forma de entrenar, su forma de hacer, pero en mi caso me gusta mucho hacer deporte, entonces no me cuesta. Y para mí es un estilo de vida el entrenar cada día, el comer bien, el comer sano. Al final es mi forma de ser y es lo que me hace mantener esa forma física y ese nivel de mentalidad ganadora durante todo el año.